Una seguridad saludable también. Hemos hecho esfuerzos muy pertinentes en colaboración con las diferentes instituciones de gobierno, tanto del Estado, de la CUEPRIS, mismo Protección Civil, que convocamos a una reunión intersectorial para tomar una decisión responsable, que era la finalidad y que gracias a ello, pues hoy el campo de los girasoles en Mocorito ya es una realidad. En realidad seguiremos haciendo esfuerzos en estos días por ir mejorando, pero sobre todo que la ciudadanía que guste venir a visitarnos lo haga, pero con un alto sentido de responsabilidad humana. Esto es muy importante y agradecerle como siempre a nuestro señor gobernador por estar al pendiente y al tanto de lo que sucede en Mocorito y hoy en día nos manda en representación a un gran amigo, un gran secretario, a nuestro amigo Oscar, que está presente aquí, y que gracias a él pues también estamos trabajando en proyectos que se pueden venir este año, que estoy seguro que así lo vamos a hacer y pues agradecerle también a Débora que viene a engalanar este evento inaugural de los girasoles. ¿Se va a prolongar esta ocasión por más semanas? Pues es la idea, si se dan cuenta de a qué lado están en proceso esas plantas, todo va a depender también del clima, que creo que el calor nos está llegando de repente, pero bueno, vamos a estar muy atentos a ello y pues como siempre marcando la pauta y dándole información responsable a la ciudadanía. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad, presidente? ¿Cómo va a ingresar la gente? Mira, pues ahorita de hecho nos agarraron aquí, vamos para allá para darles a conocer, si gusta nos vamos allá para dar a conocer esos protocolos de salud, que van a ser muy importantes y ahí hablamos de ello, ¿no? Sobre todo porque aquí está la persona que diseñó este proyecto, Valentín, yo creo que...